¡Qué malo, joder! ¡Me cago en todo! Rosa me acaba de decir que no iba a venir a... ¡Pero no hables con la boca llena, que te has comido tres trozos! ¡Mira, mira! Tú y tú limpieza de dientes. Muy bien, muy bien. Ayer te limpié los dientes. Yo ya he estado lleno... Ya el día ya he estado lleno de... Yo no puedo sorrir. ¡Mira cómo me he dejado a la mesa! Con un chupito... Es que ha sido así de un momentín, así tal. No se ha oído nada, ¿eh? Momentazo. Ha sido un momentazo. Yo creo que si nos traen otras dos tabletas, las triscábamos, ¿eh? ¿Eh? ¿Que no? Hombre, te diré. Guardarle a Bisbal y a Rosa. No quiere. Es verdad. ¿Tú crees que querrá? Está muy delgado. No puede comer, porque está muy delgado. Tiene un trocín, venga. Tiene un trocín así, ¿no? Chiquitito para que no... Es el asja más grande. ¿Qué hacemos? ¿Comemos? ¿Para tratarlo igualar? Y no hay que igualarlo. Esto es... O sea, yo de verdad... Yo lo hago porque a mí me gustan las cosas rectas, ¿me entiendes? Así... Pero de ahí sobra ahí. Ah, pues cogemos. Entonces ahí lo vas a arreglar tú. Trae. Trae. Ahora está recto. ¡Ay, ay, ay! Han sido ellos. ¿David? David, la mitad de esto es tuyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, es la otra mitad de Rosa. ¿Qué ves? No sé si te vas a sentar bien con el bocadillo La mezcla de mayonesa y chocolate creo que es malísima Sí Venga, vale, cómelos Que no, que es broma Es broma, ¿eh? Cómelos, cómelos Hay que ver cómo te pones Encima con orgullo, tía Pero cógelos ya Porque me lo voy a tomar en serio, eso de cógelos Cómelos, que yo no quiero De verdad Que no Pues no lo hago mal La verdad es que igual A ver, a Rosa hay que guardarle porque a Rosa sí querrá Sí, sí, sí O sea, pero igual si tú coges mía y saca de ella Es que Y si lo chupo entero, a lo mejor no lo quiere nadie Es la típica niña que cogía La piruleta entera La piruleta entera chupaba porque le daban a chocar a los demás para no dar Es mentira eso ¿Que has probado eso? Pero no, no está bueno Tenía una reunión Lo ha cantado ahora Otra vez ¿Y? Está cojona de alto Da igual, a mí me da igual Nunca es raje Bueno Me voy Porque no puedo soportarlo Es que el chocolate Es que el chocolate Sí, ya come No Mira Bueno Bueno, tengo que decir Ay, no me sale Hoy tengo la verganta limpia Bueno No, no me sale Bueno, es que David Bueno, David Tenemos que decir Que esta semana no sé lo que estás haciendo No, no me sale Ay, hombre Póltate, joder No puedo hacerlo Y que esto lo dice Carlos Jesús Pero es que ha venido todo contento Y dice Estoy preocupado porque yo ayer llegaba y hoy no llego Ay Te lo va a decir Carlos Jesús, ¿vale? ¿Qué hiciste? Un nuevo jurado De operación Por cara de ellos Bueno, David ¿No hay paleta de ticulín? Perdonad que estoy comiendo chocolate Debo decir que sí Tú David Bisbal ¿Ha perdido tonos? He debido a un exceso de De expulsión Bueno, tanto El cuerpo de Cristo para que no vuelva a hacerlo Y puede cantar la canción en condiciones Te tengo que decir Que tienes que estar los próximos dos meses Sin clavar nada Es que, tío ¿Cómo vas a bajar un tono en un día? Es que es muy fuerte Bueno, yo soy Dino Y yo opino que Cuanto más mejor cantas, ¿sabes? Cuanto más, tío, te sale mejor el... Te sale mejor el aire Cuanto más pintas... Te pica, ¿no? Cuanto más pintas el hotelé Más blanco te queda Sí, ¿no? Te pica la pata Sí, espera que me arrasco Espera que me arrasco Espera que me arrasco Este es un campeonato A ver quién la tenía más grande, ¿no? Y dice uno No, no, ya, para mí, mira Vamos a apuntarlo Porque... El campeonato a ver quién la tenía más grande Y dice uno No sé si ganaré Dice el otro Yo tampoco Es el primer caso en la academia Científicamente probador ¿Te quieres callar ya? Científicamente probador Eso es el primero Que te calles, hombre ¡Gracias!